Bienvenidos en chicos a un nuevo video y si, Luke Spoof me ha vuelto a contactar para en este caso promocionar su aplicación iRocket, ¿vale? Con el cual podemos ir a cualquier parte del mundo sin tanto riesgo de baneo y ¿por qué resalto esa parte? Pues fácil, este tipo de aplicaciones tiene siempre esa modalidad de incorporar un GPS en tu dispositivo iOS o Android. No es un Pokémon GO modificado como PGShark o iPogo, por lo que es un poco más seguro de utilizar. Eso sí, no es que vaya a ser 100% seguro 99% como siempre lo suelo mencionar en ciertas aplicaciones, no, no, no. Siempre juega con cautela, precaución, respetando los tiempos de vuelo, si vas de un país a otro de 2 horas a más, ya saben que la nueva regla implica que si vas por ejemplo de España a Estados Unidos, debes esperar de 6 a 8 horas o mejor juegas un día miércoles en España y si quieres volar a otra ubicación, pues espera un día completo, o sea, al día siguiente, al jueves básicamente, ¿vale? Juegas un miércoles en España y al jueves pues ya te estás yendo a Estados Unidos. Básicamente esa es una de las reglas que ya se está implementando y debería implementarse hoy en día con este tipo de aplicaciones que siempre juegan con la simulación de GPS o la falsificación para decirlo de otra manera. Ya que bueno, como ustedes saben, GPS Joystick solo está disponible para Root, de igual manera hay otra forma de ser fly en iOS con Jailbreak 100% seguro, pero poco a poco esos métodos, en este caso de iOS, están cayendo por las versiones que más que nada porque Pokémon GO ya no está soportando en ciertos dispositivos iOS de versión 14 para abajo y es un poco complejo, así que tarde o temprano van a caer. En cambio, estas aplicaciones constantemente se siguen actualizando, siempre conjugando en este caso con la última versión de Pokémon GO. No juega con aplicativos similares, adoptativos ni nada de eso, siempre están a la vanguardia de lo que pide la gente, siempre actualizándose a las últimas versiones como iOS 17, Android 14 y versiones anteriores. Aquí está la página que ya saben, estará en la descripción y comentario fijado. Ahí pueden ver todos los detalles que nos da esta gran aplicación y entre las cuales vamos a resaltar que dice no es necesario ser usuario root en Android ni hay necesidad de Jailbreak en iOS. Perfecto, ahí está el botón azul en Try It Free para proceder con la descarga. Ojo, hay versión para Windows, Mac y también hay versiones para Android y iOS sin necesidad de PC. Al lado derecho está el precio donde pueden ver cuántos dispositivos se pueden conectar. Todo eso ustedes ya lo van a revisar siempre con calma. Ojo, es necesario también registrarse ahí en la parte superior. ¿Para qué? Pues muy fácil. Cuando ustedes vayan a querer adquirir una licencia, primero regístrense. Coloque su correo, usuario, contraseña. Una vez ya tengan su cuenta al momento de, en este caso, actualizar a cualquier licencia. La cual vean más asequible, pues les va a llegar un código de activación. Siempre les va a llegar a su cuenta, en este caso de LucasPoof, WhiteRock. ¿Vale? Siempre tienen que tenerla activa. Perfecto, así que bueno, aquí vamos a ver qué más nos ofrece la página. En este caso, ahí nos indica las cuatro funciones más importantes que siempre suelen tener. Este tipo de aplicaciones. En este caso, hay modo de teletransporte. También hay modo de dos puntos, modo multipunto y el famoso joystick. Que sinceramente, en PC no lo veo tan necesario. Pero algunos, pues, lo colocan porque sí. Aquí está, funciona para Android y iOS. Es súper fácil de instalar. Simplemente con cable USB. Ojo, procuren que sea original. Sigan los pasos. Opciones del desarrollador en Android. También creo que esté en iOS unos pasos similares. Y listo, la aplicación se instala súper sencilla. Tanto en dispositivos, en este caso, Android y iOS, con PC o sin PC. Y una vez tengan todo listo, instalado. Pues aquí les va a mandar a este apartado, crack. Sí, les va a abrir ahí la aplicación en su PC. Estoy probando primero esta versión. Irocket. Ahí está. Luke Spoof. Siempre reconoce la ubicación por defecto en donde se encuentran actualmente ustedes de su ciudad. Perfecto. Para poder teletransportarnos hay varias opciones. En este caso, para teletransportarnos a cualquier otra parte del mundo de manera mucho más rápida. Antes, primero tenemos que activar el cooldown timer que están viendo ahí y que estoy señalando. Esto te va a indicar cuánto tiempo tienes que esperarte en fremiento sin jugar la cuenta. O sea, cerrándola sin hacer nada. Si es que te quieres ir a otro país y previamente has estado jugando. No sé, en tu ciudad, en Estados Unidos. Yo que sé. Perfecto. Así que en la parte superior izquierda y superior derecha, ahí están las dos formas para poder teletransportarnos. En la parte superior izquierda, por direcciones o coordenadas. Y en la parte superior derecha, simplemente con un simple toque o un clic en cualquier parte del mapa, pues ya puedes seleccionar hacia dónde deseas ir. En este caso, vamos a Pierre 39, que bueno, últimamente ha sido nerfeado, pero aún así sigue siendo una de las locaciones más favoritas de muchas personas. Ahí está. Ese punto azul es donde nos encontramos nosotros. Y cualquier otra actividad que hagamos con cualquiera de las funciones que están en la parte superior derecha, pues siempre nos va a indicar cómo se mueve nuestro avatar tanto en la aplicación de Luke Spoof. Y así mismo se va a representar en la aplicación de Pokémon Go. Es muy sencillo, puedes planificar rutas, puedes hacer modo de dos puntos, multipunto, como tú desees. Es de manera automática. Y algo que me gusta de estas aplicaciones es que tiene modos los cuales siempre respetan los caminos, calles, o sea que no va a atravesar edificios, no hace imposibles. Trata de seguir como si estuviéramos jugando al 100% con, bueno, en este caso presencialmente en esa ubicación. Esto ayuda un poco más a que a Niantic se le complique detectarnos y así evitar el baneo. Y bueno, cracks, aquí vamos a ver cómo funciona también la aplicación, en este caso sin necesidad de PC. Ya hice una guía de cómo instalar, creo que se actualizaron una que otra cosa, pero bueno, ahí les voy a estar dejando en la parte superior derecha para que lo puedas revisar. Hay una aplicación para Android y iOS, ojo, en iOS suele fallar de vez en cuando, en este caso con respecto a las últimas actualizaciones, mayormente para iOS 17. Perfecto, pero si te funciona perfecto. En este caso vamos a ver, funciona de igual manera. Ojo, hay que estar cambiando de la aplicación de Loop Spoof a la de Pokémon Go a cada rato. Puede llegar a ser un poco incómodo, pero bueno, solamente se ha encontrado esa forma de poder implementar un fake GPS. No es tanto como un GPS joystick en Android que se sobreponía sobre las aplicaciones. Pero oye, funciona perfecto. Simplemente hay que cambiar de, en este caso, de la aplicación de Loop Spoof a la de Pokémon Go. Le dices a dónde quieres ir, las funciones son similares a las de PC, ¿vale? Ahí está, puedes modificar la velocidad, elegir destino, etc. Elegias un punto, ahí está, perfecto. Cualquiera que tú desees, como punto final, como punto de partida y listo. Ya simplemente se va a estar moviendo en tu juego, en este caso, de Pokémon Go. Solamente esperemos el tiempo, ahí está. Le hacemos clic en comenzar, nos indica la distancia y minutos que va a demorar, o quizá horas, dependiendo. Cuánto velocidad le has puesto, pues es muy rápido e intuitivo esta aplicación. Y ahí está, simplemente es cosa de eso. No hay más que hacer. Si de verdad necesitas una aplicación para Android o iOS, esta es una muy buena opción. Pero dirán, ¿yesa, recomiendas de verdad estas aplicaciones? Sí, pero mayormente para los que tienen dispositivos iOS. Ya que es muy fácil, en este caso, si usas aplicativos como, en este caso, vamos a decir, Spoofer Pro. Hay Spoofer, que son gratis en iOS, sí, pero son 100% inseguras. Apenas lo descargas, ya te están baneando. Este tipo de aplicaciones son un poco más seguras para iOS y no necesitan J-Brick. Para Android tenemos muchas opciones un poco más seguras, con el root que no es tan complicado. Y también, bueno, el PCSAR y iPod en versión de Android es mucho más seguro que para los de iOS. Eso sí, no es tan seguro. Pero bueno, solamente es un porcentaje más alto. Así que, en este caso, cracks, esa sería mi recomendación para este tipo de aplicaciones. Si te interesa, ya sabes dónde adquirir las licencias. Sin más que decir, yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.